Hola zampones, hoy os voy a hablar del edulcorante con base de azúcar de caña integral Dulcilite Conocí esta marca a través del comentario de una chica en Instagram que se llama Barimorphosis que hablaba sobre un producto que se llama Lerititrol Así que busqué la marca en Amazon y me encontré con que tenían más productos entre ellos este edulcorante de base de azúcar moreno de caña que me pareció súper curioso Si os fijáis dice que no provoca caries se puede hornear y cocinar con él sin que se modifique su sabor no lleva ingredientes modificados genéticamente y lleva magnesio y fibra vegetal pero lo que creo que es lo mejor es que tiene un poder endulzante de 1 sobre 10 y esto que significa que este paquetito de 200 gramos equivale a 2 kilos de azúcar Si os fijáis en la tabla de información nutricional veréis que este producto por cada 100 gramos tiene 368 colorías que es básicamente lo mismo que tiene el azúcar pero como endulza 1 sobre 10 o sea, tiene un poder endulzante 10 veces superior al azúcar en un postre que necesitásemos 100 gramos de azúcar de este producto solo vamos a necesitar 10 gramos por lo tanto obtendríamos el poder endulzante de 100 gramos de azúcar con solamente unas 35 calorías bueno, el caso es que yo me estoy emocionando pero todavía ni siquiera he abierto el paquete ni le he probado lo mismo luego pues no me gusta vamos a verlo, voy a abrir a ver qué tal muy bien, está claro que estoy torpe y no sé abrir un paquete intento 2 vale, pues ahora sí bueno, pues como veis son unas mini bolitas tiene así un color similar a la panela un poco más clarito y bueno, sí, pone que es granulado y me viene así como ese olor a melaza más leve que el de la panela pero bastante agradable bueno, me he traído el peso para que veáis la diferencia en volumen de lo que serían 100 gramos de panela o de azúcar yo es que azúcar blanca en casa no tengo porque no la uso y lo que sería el equivalente de este edulcorante que son 10 gramos aquí tendríamos los 100 gramos de azúcar de caña y aquí su equivalente que serían 10 gramos del edulcorante a base de azúcar de caña como veis la diferencia en volumen es tremenda y lo que a mí me interesa que es la diferencia en calorías que en una mano tengo 400 calorías y en otra mano tengo 40 bueno, pues voy a probarlo y en cuanto lo haga subo la receta y os cuento que me ha parecido bueno, zampones no me he podido aguantar a probar el producto y acabo de hacer la nocilla esta sin azúcar que os subí el vídeo el otro día que está hecha con batata ya me había quedado sin porque como está súper buena bueno, el caso que he hecho más y bueno es un orgasmo está tan buena o sea, buenísima madre mía tengo que hacer un postre con la nocilla esta y subíroslo estoy flipando de lo bueno que queda con el edulcorante este bueno, zampones espero que os haya gustado descubrir este producto tanto como a mí y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Gracias por ver el video